María del Carmen Rivera, quien es habitante del barrio El Recreo en Managua, afirma que la mayoría de sus vecinos este año han decidido emigrar hacia Panamá, Estados Unidos y Costa Rica. Es una situación que asegura le afecta y preocupa a toda la comunidad. La carestía de la vida y falta de empleo son las razones principales que les impulsaron a estas migraciones. Si tuviera la posibilidad de hacerlo, ¿se iría del país? ¿Migraría? No, por no dejar a mi familia. Tengo hijos, nietos, entonces no. En mi barrio la mayoría todos se han ido. La migración afecta a la comunidad en sí. Claro, hijo, en el negocio. Por ejemplo, yo tengo una venta de refresco y la cantidad que vendía antes no la vendo ahora. Generalmente donde yo vivo, casi la mayoría de las personas han escuchado decir, bueno, voy para Estados Unidos, voy a emigrar por la situación, que esto, que lo otro. Se ha escuchado bastante últimamente. ¿Tú me lo personal, si tuvieras la oportunidad, ¿migrarías? Sí, claro que sí. Porque últimamente está más difícil la situación en el país. A pesar de la reacción de la población a esta temática, según la reciente encuesta de MIR Consultores, en toda Centroamérica hay una disposición a migrar del 51.4%, es decir, de la mitad. Y en el caso de Nicaragua tiene la tasa más baja de quienes quieran migrar con el 30%. Eso tiene que ver con el hecho de la respuesta, del momento de la respuesta. O sea, ahí sí pareciera que es muy difícil que una población obtenga respuestas inmediatas. Hay algunas cosas que sí, como es el caso hoy, por ejemplo, del incremento de los combustibles y de todo lo que son los derivados del petróleo, ¿verdad? De que aquí en Nicaragua se está subsidiando el incremento. Entonces, todos nosotros, los que tenemos vehículos, por ejemplo, seguimos pagando lo mismo que por un galón de gasolina que pagábamos hace dos meses. Según la encuesta Opinión Pública de Centroamérica de MIR Consultores, Nicaragua continúa siendo el país más seguro en comparación al resto de la región, con 5.5% de índice de inseguridad. Sin embargo, en la calle sobre este tema las posiciones son encontradas. El índice de victimización de Nicaragua en los últimos tres meses es de 5.5. Veíamos ahí en el caso de Honduras es de 17, 18, casi 20. Entonces sí, efectivamente Nicaragua es el país más seguro. Hace poquito, hace poquito, estaba en esta misma parada como a las 5 de la tarde y aquí asaltaron una señora y aquí uno no se puede meter porque ahí te frían a vos también. Pero seguridad, la policía casi no hace presencia en las calles. No sé qué estará pasando, pero la verdad es que este país está cada vez más inseguro. En los barrios, cuando voy, como está la presencia policial, me siento más seguro. Ha disminuido el robo. ¿En qué barrio vivo? Llorino Andrade. Entonces, ¿consideras vos que el tema de que la policía vigile más esos barrios peligrosos ayudaría bastante? Sí, ha ayudado. Ha disminuido los robos, pero no realmente. Pero cuando salía del trabajo, te robaban en la esquina. Uno sube a una moto, vaya, ¿no? En cuanto al tema de los gobernantes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la región, ocupa el segundo lugar con una aprobación de su gestión gubernamental del 77.3%. Solo es superado por Nayib Bukelet, de El Salvador. Con imágenes de Salvador García, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.